¡Qué cosquillas! Coches teledirigidos, muñecas, patines, bicicletas e incluso instrumentos musicales. Son algunos de los regalos que han dejado los Reyes Magos en los hogares onubenses este año. Ahora los más pequeños aprovechan para disfrutar de todos sus juguetes nuevos. ¿Qué os han traído los Reyes Magos? Pues chuchelandia, particón, un puzzle, muchas cosas. ¿Es lo que te ha portado muy bien este año? Sí. ¿Y a ti qué te han traído los Reyes? Una guitarra, un... de esa otra vez, ¿qué es esa? Enséñame la que la veamos por aquí. Muchos han aprovechado también para salir a la calle y en los días previos a la vuelta al cole, la avenida de Andalucía ha sido uno de los puntos elegidos para estrenar los regalos. Diana, del Carrefour, también un Dominó y un montón de chuches y... ¿qué más? ¿Qué es lo que más te ha gustado? El Ferrari. Patines. Patines. ¿Unos patines? ¿Qué más? No me acuerdo. ¿Te has portado bien este año? Sí, ¿no? Y me han traído este carro con este muñeco, me han traído un perfume, me han traído una cuna para que meta este muñeco, me han traído unos roles y muchas cosas. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo? Esto. ¿Le enseña la muñeca? Que la vea. Dale. La que bonita. Pero los niños no son los únicos que disfrutan de esta fecha, los mayores también la viven como si fueran niños grandes, especialmente los abuelos. Pues la verdad es que una noche de ilusión para los niños y ilusión para los mayores y eso vivimos todos, vivimos en familia y nos gusta muchísimo pasar este rato con ellos. Y deseando de que llegue la noche de reyes porque vamos a ver las cabalgatas y con ellos, ellos disfrutan muchísimo, se les pone la cara. El momento de abrir los regalos es sin duda el más emocionante de estas fiestas. Abuelo dando salto, porque a ver qué es lo que abren ahora, a ver qué es lo que abren, a ver qué es lo que, si le gusta, sí. ¡Ay, pues Lala, esto es lo que me han traído, esto es lo que yo le he pedido la otra! Igual, vamos, todos, todos los niños contentísimos con lo que los reyes le traen. Este abuelo también ha salido a la calle con su nieto para echar a volar el helicóptero que dejaron en casa a sus majestades de Oriente. Pues como abuelo, pues mira a ver, disfrutando con los niños, hija. ¿Disfrutando a veces más que los niños? No, porque es la primera vez que lo disfruto con los niños porque siempre estoy trabajando fuera. Entonces, pues mira, este año. ¿El primer año que está con los niños? ¿Qué estáis haciendo? Pues aquí jugando con todos los regalos de reyes. Ahora tienen todo un año por delante para disfrutar de estos juguetes y también para ser buenos y que los reyes magos vuelvan el año que viene cargados de regalos.